¡Suscríbete al canal! Y el Nox fue uno de los primeros proyectos que me encontré en este mundo y ha tenido un proceso de reestructuración. Fue el primer proyecto en el que invertí, el primer proyecto en el que tuve problemas porque invertí en septiembre del año pasado y en octubre pararon el proyecto, lo congelaron para volverlo a lanzar hacia finales del 2024, perdón, a finales del 2023, principios del 2024 y durante todo este tiempo no he podido ver o retirar dividendos del proyecto, pero vamos siguiéndolo, vamos viendo cómo las cosas van funcionando, cómo lo va reportando Stabefan y Evers que son parte del equipo y lo mismo hace Liam en todos los videos que va sacando en su cuenta de YouTube. Miren, primero que todo les voy a mostrar la situación. Lo primero que hubo esta semana fue un mensaje en Facebook donde Stabefan Horman, que es el CEO, hablaba que le gustaría informarles a todos que los NFTs van a salir pronto, supuestamente salían a final de junio, probablemente salgan a principios de julio o durante el mes de julio, van a tener y contener todo el valor de cada una de las inversiones que hemos tenido dentro del proyecto de Yield Notes, van a poderse negociar, van a poder estar disponibles muy pronto en la billetera de cada uno. Esto es muy válido, ellos han demorado mucho porque, según lo que han contado, han tenido problemas con las diferentes jurisdicciones donde el proyecto de Yield Notes está basado y la última noticia que habíamos visto es que tenían 400 millones de dólares disponibles en diferentes proyectos para hacer transabilidad, transacciones y que estos generaran dividendos y rentabilidades al proyecto de Yield Notes. Entonces, el dato importante de hoy o de esta semana es que ya casi vamos a tener disponible el NFT que va a hacer el lanzamiento, vuelven a hablar acá de que el proyecto vaya a arrancar a final del año 2023 o primer trimestre del 2024, eso está de acuerdo al roadmap, las cosas van funcionando, van en línea, va todo en línea. ¿Qué pasó? Me sorprendió puntualmente que en el dato de Discord no ha habido este estilo de información, esta información no la han transmitido ahí, solamente acá en Facebook, este mensaje que pusieron. Y por otro lado, Liam Dixon contó en un video que puso acá, Yield Notes, si hemos recibido la plata de ellos, espérense a ver dónde lo dijo, que si estaba repartido el 5%, todo pareciera que no lo iban a repartir y nos sorprendió a muchos porque era normal que ese 5% se entregara. ¿Qué hacen con ese 5%? Se valoriza la inversión previa, se incrementa el valor previo y eso es lo que ha venido pasando en los últimos dos trimestres. Este trimestre, el primero, no pasó, pero hoy que decidí hacer el video para contarles en qué estábamos, me encuentro que ya tengo un abono del 5% sobre la inversión que tengo en Yield Notes. Me entraron 117 dólares, lo que equivale a un aumento de mi rentabilidad que estaba en 2286 al principio, he recibido en total en el año 334 euros, no son dólares, son euros, lo que me pone muy contento la evolución del proyecto. Miren, en el 2022 en que estaba yo parqueado, estaba con 2.1217 euros, cerré el año con 2.124 y en el 2023 ya tengo un total de 2.459 euros invertidos en el proyecto. Cuando me entreguen en el NFT, ahí lo voy a tener disponible. Es importante que el equipo siga transmitiendo, utilice los canales oficiales. Discord es uno de los canales oficiales que consideramos todos los que estamos involucrados en estos estilos de proyectos. O Telegram, lo veo muy raro que se comuniquen a través de Facebook, que hagan una sola línea de comunicación con Liam Deeson, pero bueno, por lo menos lo hacen, lo hacen constantemente. Deberían tener muchos más EMAs, deberían contar mucho más las historias, pero lo que ellos han dicho a través de todo el tiempo es que es para ellos importante dedicarle tiempo a desarrollar el proyecto, a revisar todas las monedas, Sapphire, todas las demás, Mobility, creo que se llama Mobile o la otra moneda, todas las que van creciendo, pero la comunidad quiere saber, quiere estar al tanto y de acuerdo a la información que vemos, están en línea con el roadmap que habían propuesto. Bueno, pues no, muchísimas gracias por su tiempo, les agradezco estar acá y nos vemos en la próxima. Acá seguimos de descanso, pero no los olvido, no dejo de contarles mi historia. No olviden darle like al video y si no se han suscrito, por favor suscríbanse, que es importante para mí. Un abrazo y buenas noches.